Lo Ok, verde, muchas gracias Ay, no, 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 no No, encima Ay, sí, no, media mundo, nada más Nos falta verde Ali Hoy estamos en un nuevo videito De Roblox, estamos en Rainbow Friends, y bueno Bueno, bueno, la verdad Es que quería Conseguir algunas Moneditas, porque ya saben Que en el En el video pasado Terminamos el juego, pero pues Ajá, quiero Una caja nueva, la necesito Con Tommy Cocoro Porque, porque así Y a ver si encontramos nuevas cosas en el Mapa, porque he visto ¿Esto qué es? ¿No agarro el cubo? Vaya, hogar de los Amigos, arcoiris ¿En un bloque? ¿Qué? Eh, ok Pero, compás, no se quiten La caja Vale, chao ¡Uy, Dios! ¿A quién se fumació? ¿Hola? Escuché Escuché cosas No hay escape Ok, y esto de acá ¿Qué es? Estas son como la La fila para una atracción, ¿no? O algo así Dios mío Pero, pero Váyanse Dios mío A ver si se esconden Y yo Me puedo ir y marchar Y a mi barco Llamar la libertad Por el amor de Dios Chao Necesito ver si de casualidad Hay algún cubo por aquí Porque Ya los encontraron todos Y yo no he encontrado nada Eh, hola Por aquí no había yo estado ¿Esto es una mina? ¿Cómo? ¿Por qué habría una mina aquí? Vale Ya se puede Amasiar a alguien Vaya Amigo ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mapa? Vale Encuentra los bloques Que sí Que ya sé No te lo puedo de creer En serio se tira ¿Cómo? ¡Uy! Dios mío Me espanto Un poco Bastante Dios santísimo Corre, corre, corre Churi, churi Corre, corre, corre Corre ¿Y esto? Vale Aquí voy para el teatro ¿Y de este lado? Para más mina Amigo ¿Y aquí qué hay? Orange Eh, ¿me estás diciendo Que Orange vive aquí? ¿Cómo? 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 A ver Ya no entendí ¿En serio vive aquí Orange? Amigo No, pues ¿Quién sabe En qué sitio Alejado De la vida Estén los bloques Nos falta uno ¿Y esto? Ah, yo iba a venir una vez Para acá Pero estaba Green Entonces no sé No sé qué hay por aquí Ah, ok Y por aquí No puedo pasar Entonces ¿Para qué Está eso ahí? Ay, Dios mío En serio Que esto de no saltar Me 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 Provoca mucha ansiedad ¿Y esto? Vale Tampoco puedo pasar aquí Dios mío Nos falta Solo un cubo Compis Vale Lo encontraron Al fin Dios mío Lo que nos tardamos De verdad Bueno Al menos Logramos pasar La primera noche De verdad Ok Comida Voy a agarrar Bueno Está por aquí Está por aquí Lo escuchamos todos Yo que estoy No me quitaba Tan así La caja Les dije Les dije ¿Quién sabe? ¿Quién se habrá ido A perseguir? ¿Y este caminito? Esa es una maqueta ¿No? Vale Viene por aquí Blue ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Quieres que yo sea Tu nueva amiga? Por favor Blue Te lo pido Los libros de boceto Esto ya lo habíamos visto Ahora Mi duda Es por qué Cada uno Sale de un lado Diferente O sea Green sale De las alcantarillas Se escucha al inicio Que algo se rompe Pero no Hombre Ya te van a Guamaciar Correle 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 Pero no sé Exactamente De dónde Sale Y Orange Sale de la mina ¿No? Creo que sí Pero no estoy Nada segura Tengo miedo De quitarme La caja ¿Ven? Por eso Tenía miedo De quitarme La caja Vale Tengo dos Ahorita mismo Los voy a ir A entregar ¿Y aquí qué hay? Se puede que aquí fue Donde los construyeron Bueno Está bastante deplorable Esto ¿Eh? De verdad Dios mío Pero Ya voy Tengo que ir A entregar esto ¿Sabes dónde está Blue De casualidad Adiós Rebe Tiene un montón De miedo Sí Rebe Te entiendo Yo soy igual Ok Aquí está esto De la comida Yo tengo dos Nos falta uno Que Dios Sabrá Dónde estará Cuidado Que está por ahí Y por allá No podemos pasar ¿Será que Ampliarán El mapa O sacarán Otro mapa Yo digo que Los ellos Sería que sacaran Otro mapa ¿No? No estoy 100% Segura Pero yo diría Que sí Cuidado Que Blue Está por aquí Y al verde No lo he visto Compa Foxy Como a maciar Dios Santísimo De verdad Lo bueno es que Lo estaba Escuchando ¿Cómo? Pero Pero no sé Diga bien ¿Por dónde iba a venir? Me voy Chao Chao Yo no quiero estar aquí De verdad Darío Puedo encontrar la última Por favor Allá está Vale Me voy a tirar Con la caja Porque no sé Si Blue Está por aquí Creo que no Creo que no De momento Voy bien Dios mío Eh ¿Ya la encontraron? Eh May Ah claro Es que no está aquí Amigo Debe estar en una sala De aquí al lado Vale 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 Ya van por ello Creo Lo que si es que me sorprenden Haberme encontrado a Green Por ningún lado Ya la llevan Ya la llevan Y Blue Está por acá ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea Pero Bueno Ahora se va A Poner Hambriento Orange Dios mío Al menos Gane 75 Moneda Ok Toca Encontrar Los fusibles Ahora hay que tener cuidado Con Bueno Con Orange Con Blue Y con Verde Uf Uf ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Qué bonita está esa caja! ¡Ay! Esa caja está súper preciosa Yo la quiero Te la cambio Mira, mira, mira Y este Morado ¿Por qué se le viven Las alcantarillas? ¿Por qué morado no sale? No, compa, 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 compa Ok Confío en ti Confío en ti ¡Ay! Dios mío Se está Se está empezando a mover Cuidado, ¿eh? Porque si Naranja empieza A pasar por aquí Va a ser muy terrible Todo esto Vale Aquí hay un fusible Ah Por aquí sale verde ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Ven? Les dije que por aquí Salía verde Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi May, tranquila Vámonos Ahora hay que tener cuidado Ahorita con Naranja ¡Uu! Hasta eso es fácil de evitar Pero Pero Me espanté No me esperaba Ver a verde ahí Se está moviendo verde Se está empezando a mover Y de Naranja No hay Ni... Dios ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 La caja, por el amor de Dios. ¡Faltan tres fusibles! ¿Dónde estarán? No tengo ni idea. Pero aquí tengo yo uno. Vale, ya se puse el mío. Faltan dos. No, esto está lleno de sonidos. De verdad. Y ahora, de rojo, que ya sabemos que es el que nos captura. ¿De dónde sale? ¿O por qué él es más inteligente? ¿Qué es él? Cuidado, Sergio. Cuidado. Verde también está cerca. Vale. Ok, verde. Muchas gracias. Al fin y al cabo, no quería... No vayas para allá. No quería pasar por ahí. No, 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 no. ¡Te estoy diciendo que no vayas! Muy bien. Ahora tengo que dar una vuelta, sota. ¿Hola? ¿Por dónde llego? De este lado al teatro. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Tranquilidad, May. Todo va a estar bien. No, 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 no. ¡Ahí está verde! Ya se guamaciaron a alguien, ¿verdad? Dios mío. No te puedo... Sí, a Foxy. No te lo puedo creer que se lo haya encontrado de esa forma. ¿Y esto? ¿O de D? ¿Qué dice? Vaya, son... ¿Cómo se llama? Cosas de programación. Es que de verdad... Verde me está cortando todos los cam... Se buggeó. ¿Pero qué le pasa? ¿Hola? ¿Por qué se buggeó así? Vale, ya lo llevo. ¿Hola? ¿No es el que yo tengo? Sí. No me digas que se nos buggeó esto. No te lo puedo creer. Si se nos buggea... No puede ser. No puede ser. Es que no me dejan llegar al teatro. Dios mío. Tengo el otro. Ok, 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 ok. No, encima... ¡Uy, sí! No, medio mundo nada más. Nos falta verde. Está blue, va a estar orange, va a estar... Está el morado. ¿Qué viene orange, eh? No tardo mucho en pasar. Dios mío. Tengo mucho miedo. A ver, ¿a qué hora nos dejas pasar, orange? ¿Por qué orange está chiquito? La verdad es que no tengo ni idea, pero... Todo mío está... ¡No te lo puedo creer! Se me olvidó que estaba morado ahí. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Dios mío. Dios mío. ¡Qué gran F! Morí de una forma totalmente absurda. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Adiós, Angelita y Carrie! También les mando saludos y te voy a echar en su cocoro. ¡Gracias por traer la ropa y los ítems del canal! ¡Los amo! ¡Bye!